A toda esta gente Ahora, Azul Ya tu vida miilot lectura MOUGH Escalab strategic Y tu Gracias por ver el video Raúl Ya tu Se ha ido un poquito atrás, ya más que se haga No solo pide a mi algo, yo un sirena Es aire fresco que aboca la comida Una vaca, solo presa, sin un cerco Le daba una cárpeta Con otras aportas de crema su recho Pétalos de los acercados ¡Cántalo! ¡Gridio! Ero tocado su hielo azul Ero a su hielo azul Y su Y se ha pasado la canción La sensación que me hace sentir Voy a la vivenida Mír, rí, 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 al y Quieres vivir vivir para el jefe Quieres vivir vivir para el jefe Quieres vivir vivir para el jefe Quieres vivir para el jefe Cuántas juntas te ven en mi cama Ahora venimos que me acompañan Vamos entre los lunes de solas Somos que vivan en una lugar Quieres vivir para el jefe 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 Ese lo que soy Y tú Buscas tras cada canción La sensación Que te haga sentir Lo que hay en mí Y yo Como es que ahora es que Quiero tocar Ese lo que soy Ese lo que soy Y tú Buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir Ser lo que soy Y dice Tir, tirk, tira, tara, ja-jee Tir, tIR, tira, ja-jee Tir, tIR, tira, ja-jee Tira, tira, ja-jee Lir, tira, ja-jee Hay una canción Y yo Y yo Y yo 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 Te comería con pan y mantequilla 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 ¡Suscríbete al canal!